Los niños y jóvenes quienes forman parte de este consejo acudieron la noche del martes 2 de junio al Complejo Cultural en San Isidro de El General para presentar la política al Consejo Municipal. La misma tuvo todo un proceso de elaboración donde participaron menores de edad de los 11 distritos de Pérez Celedón. También estuvieron involucradas las instituciones que forman parte del subsistema local de niñez y adolescencia. Hemos ido a varios eventos ya y estamos ya con la ayuda de la municipalidad, del MEP, del PAN y de la Casa de la Mujer, entonces gracias a ellos vamos aquí avanzando. ¿Y con el apoyo de esas instituciones formaron ese documento que acaban de presentar en el consejo? Realmente estas son opiniones de ellos, del grupo de niños y niñas y adolescentes, todo salió de ellos, salió de nosotros en un día muy grande de trabajo. Gracias a Dios ellos tienen una mente muy abierta realmente y ellos dieron las propuestas. Es la política pública de los adolescentes, lo que queremos es que se invierta más en adolescentes porque últimamente los adultos toman decisiones sin preguntar a la población de jóvenes, entonces lo que queremos es que con esta política se tome un poco más en cuenta lo que es la participación de los jóvenes en toma de decisiones. La política de niñez y adolescencia tendrá cinco ejes y se basó en la política nacional. Estos son persona, familia, comunidad, salud, educación, protección especial que incluye el maltrato infantil y la cultura, juego y recreación. Además tiene bien definidos los objetivos. Los integrantes del consejo participativo esperan que sean tomados más en cuenta. Tenemos propuestas tanto en recreación para que en ciertas partes, en distritos, se haya más lugares donde puedan los jóvenes recrearse. También es una muy importante que es lo de toma de decisiones ya que los jóvenes queremos que nos tomen en cuenta para ciertas opiniones porque no siempre los jóvenes queremos lo que los adultos quieren. Entonces lo que queremos básicamente es como dar nuestro apoyo, nuestra expresión para que ellos sepan que necesitamos y cómo lo necesitamos. Tras la participación de los jóvenes, ahora la Comisión de Asuntos Sociales hará un análisis y se espera que el martes 9 de junio se presente un dictamen. Duden que vamos a analizarla concienzudamente y que en la medida de nuestras posibilidades vamos a darles el apoyo necesario en esta situación. De mi parte pueden contar ya con un voto, ¿verdad? Sin haberlo leído, sé que es un trabajo bien hecho, pero sí les pediría que nos den una semana de tiempo para poder estudiar el documento. Cabe indicar que esta política es parte de lo que se tiene que trabajar en el programa Cantones Amigos de la Infancia. Esta política regirá para los próximos cinco años, es decir, del 2016 al 2020, una vez que el Cantón logre la declaratoria. ¡Suscríbete al canal!